Costa Rica Buenas noches costarricenses. Costa Rica requiere una reforma fiscal profunda, esto es, asumir una posición responsable para evitar una crisis si no tomamos decisiones este año. Nuestro país tiene una economía sana. Nuestra producción crece menos que en el pasado, pero lo hace por encima del promedio de países de América Latina. La inflación está controlada, las exportaciones mantienen un ritmo aceptable, producto de un comercio mundial menos activo. Luchamos para reducir el desempleo. Con las medidas correctivas adecuadas, será posible que el crecimiento se distribuya mejor y así disminuir la pobreza y la falta de empleo. Esta economía tiene indicadores favorables, pero debe resolver un grave problema fiscal. Los ingresos no alcanzan para pagar gastos y el país tiene que recurrir a endeudamiento para cumplir sus obligaciones. Algunos dirán que antes de aumentar impuestos, se deben recaudar mejor los que existen. Esto lo hemos hecho desde el inicio de la administración. También presentamos proyectos de ley que no aumentan la carga tributaria, pero atacan evasión, como los referidos a fraude y contrabando. Los presentamos a la Asamblea Legislativa hace meses. El proyecto contra el fraude ya tiene un año. Algunos dirán que antes de aumentar impuestos, se debe reducir gastos. También lo hemos hecho. Emitimos una directriz que dio como resultados entre otros. Se rebajó 176 mil millones de colones en el presupuesto del 2015 y realizamos un mejor control de caja única. Se redujo más de 20 mil millones de colones por plazas que no se llenaron en el sector público en el primer semestre. Se disminuyó 2 mil millones de colones en gastos flexibles, como publicidad, horas extras, viajes y consultorías. Solo la Presidencia logró reducir el pago de horas extras en 88%, celulares en 57% y alimentos y bebidas en 37% en un año. Habrán escuchado que nos piden enfrentar el gasto por empleo público. Esto es un problema complejo que no tendrá resultados a corto plazo. También lo estamos enfrentando con acciones para reducir el impacto de convenciones colectivas como no se había hecho. Convocamos un diálogo para abordar este tema que no se limita solo a salarios, sino implica ordenar 14 regímenes salariales diferentes. No estamos cruzados de brazos. Emprendimos acciones para recortar el gasto, mejorar el cobro de impuestos y enfrentar problemas de largo plazo. Presentaremos a la Asamblea Legislativa las reformas a los impuestos de ventas y de renta, enfocados en que sean progresivos y nos permitan mayores controles para reducir la evasión y la elusión fiscal. Tengan la seguridad de que este Gobierno tiene una posición responsable en estos temas. Con el aporte de todos mantendremos vigorosa y saludable nuestra economía. Que pasen muy buenas noches. No. 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 No.